No, 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 sí, no, no, dale. ¿Sí? ¿Nos ponemos de acuerdo si nos organizamos? ¿Tiene buen futuro como rapera? No, sí, dale, dale. Me hablo y me contesto sola, pero ya sé por dónde va. Vos dale la otra pista, dale. Tercera pista, escuchamos. Macho, macho men. Cántalo, 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 cántalo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro. No, eh, eh. Macho, macho men. Macho, macho men. ¿Lo hacían así? Ay, guanabí. Oh, macho men. Macho, macho men. ¿Lo hacían así? Sí. Oh, macho men. Tremendo. Dos y dos el paso. Claro, eran dos y dos, ¿no? Era esa. Mamá. Nosotros, los que llamamos Ignacio, hacemos nacho, nacho men. Nacho, nacho men. Ahí está, muy bien. Ay, guanabí. Ay, guanabí. Nacho, nacho. Claro, y estaba el policía. Sí. ¿Qué más estabas? El... Bombero. El motoquero, el indio, el obrero. Y escuchamos... Ah, mirá. ¿Para, era esa? Sí, era esa. Y la cuarta pista era genial. Sí. Este jugador de River hizo su reversión del tema usando su apodo en el título de la canción. Claro, Nacho Fernández. Nacho Fernández. Nacho, Nacho Ben. Yo quiero ser un Nacho Ben. No. Claro. Ahí, bueno, estaba en gimnasia de grima. Hace poquito, en un cumpleaños de 50 de un amigo, hicimos una recreación de Village People. Ah, mirá. En mi Instagram está. Y estoy muy... Para hacer sex con mujeres. Cari, ¿eh? Claro, eso. Carpintero. No, 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 pelé sado. No, no, no. Pero pará. Campera de cuero. No, no. No, no. Y esto lo voy a hacer. El sado que viene con los dos, ¿eh? No, con la camperina. Oja, lo que camé. Porque en realidad son las chaparreras. Claro. Sin chaparreras.